y lo jala el pedacillo de pan mami se esta viendo ella se mueve ay se le cayo el pedazo de pan que rapida que come mami mira como mueve la boquilla ay ya se asustó hey everybody are you having fun bye grandma where is she going I don't know